8 y 48, desde que WhatsApp, la aplicación de mensajería preferida en el mundo, anunció cambios en sus términos y condiciones a partir del próximo 8 de febrero. Muchas personas están confundidas y no saben si aceptarlas y seguir en esta red social o irse y comunicarse mediante otra red. Irse o quedarse WhatsApp, ustedes y por eso vamos a echarle el lápiz a este tema para resolver algunas dudas. Para eso invitamos a José Carlos García, periodista de Blu Radio, experto en transformación digital. José, bienvenido, gracias, aquí con la distancia prudente, con la que corresponde y con el uso de tapabocas para hablar de este tema que sí ha generado controversia. Los familiares opinan, las personas opinan, ¿qué hago? ¿Me salgo? ¿Me quedo? Esas son las dudas que vamos a resolver y por eso quisiera comenzar, José, con esto. WhatsApp compartirá información del usuario con Facebook y la gente dice, ¿pero eso no lo hacía antes? ¿Eso es nuevo? No lo hacía antes, Ana, y hay que decirlo porque definitivamente lo que estaba haciendo esta red social era dejar separado la información del usuario de los que usaban WhatsApp, los que usaban la red social Facebook y los que usaban Instagram, que es la otra red social que hace parte de este gran conglomerado digital. Lo que están diciendo es que a partir del 8 de febrero toca obligatoriamente que compartir la información con la red social de WhatsApp y también entre Facebook, lo que significa que usted va a compartir, entre otras cosas, su operador, la dirección IP, la marca de su celular y una otra información relacionada con el dispositivo mismo que permite, entre otras cosas, georreferenciar muy bien dónde está usted ubicado. Al saber que su indicador, la dirección IP y el operador que tiene, pues hacen match, tienen una, digamos, una confirmación de ubicación, Facebook va a poder saber ahora a través de WhatsApp dónde está ubicado usted. Pero entonces, allá, es que ustedes se me están adelantando, José. No, pero entiendo que obviamente es lo que la gente quiere saber, pero por eso es que quiero desglosar, digamos, alguno de estos síntomas, porque son más. Pero esto es como lo que más le preocupa a la gente. Entonces, esto es la recopilación y lo que va a compartir en esa información. Entonces, comencemos con contactos y terceros, los contactos míos y los de terceras personas. ¿Qué significa eso lo más claro posible, José? Lo que significa es que toda la agenda que usted tiene en su WhatsApp, su agenda de contactos, también va a poder ser consultada por Facebook. ¿De qué manera? Pues Facebook lo que va a hacer es que luego cruza esa información. Si yo te tengo a ti, Ana Caracol, Noticias Caracol, él va a saber que tú eres una Ana que ya tiene almacenada también en su red social la plataforma. Entonces, así puede entender que tú y yo somos amigos y va a empezar a entender que tenemos gustos en común, que visitamos los mismos restaurantes, que nos vamos de vacaciones a los mismos sitios. Y la publicidad, todo esto al final de la historia, tiene ese sentido. Va a ser mucho más efectiva y eficiente el perfilamiento que hacen las redes sociales de cada uno de nosotros para enviarnos publicidad. Bien, y luego sigue algo que tal vez es lo que más le preocupa a la gente, que se den cuenta de los pagos y transacciones. Cuando decimos pagos y transacciones, ¿es absolutamente toda la información que implica hacer estos pagos y transacciones por esa aplicación? Por ahora, exclusivamente la información de pagos y transacciones a través de WhatsApp. Hay países del mundo, hay mercados dentro del planeta que permiten hacer compras a través de WhatsApp. Esas personas que hagan transacciones a través de WhatsApp Business, que compren a través de WhatsApp, consulten un catálogo de productos, que visiten un almacén a través de WhatsApp, esas transacciones van a ser compartidas también con Facebook, nuevamente, para perfilar mejor y saber qué me interesa, qué me gusta, y así enviarme mejor publicidad. ¿Pero entonces esto de cierta manera podría afectar a las personas que manejan WhatsApp Business? Sí, evidentemente las personas que manejan WhatsApp Business y las empresas también, pues tienen que decirlo de manera coloquial, aguantarse, que ahora Facebook también pueda ver esa información, escuchar esa información. Bueno, y seguimos con la dirección IP. ¿Van a saber dónde vamos a estar ubicados? Exactamente. Las direcciones IP son números aleatorios que el operador, al entrar a Internet, le asigna a su celular, a su tableta, a su computador, a su televisión inteligente, todo lo que se conecta a Internet tiene una dirección IP. Esa dirección IP, que es un código, le indica a la plataforma en dónde está usted ubicado, con mucha exactitud. Está ubicado en Bogotá, en la zona norte, o en Barranquilla, en tal barrio, cerca, bueno, en fin, todo lo permite entender a través de la dirección IP. Al compartir esto, pues la triangulación es mucho más perfecta y precisa, y ya le pueden a usted enviar publicidad muy certera y muy enfocada. Claro, entiendo que lo que se busca es, digamos, llegar de manera más certera y más puntual en cuanto a la publicidad, pero esto no nos deja muy vulnerables ante los hackers, por ejemplo. Pues, básicamente lo que está diciendo, claro, lo que está diciendo WhatsApp es, ellos protegen esta información, que no van a leer, por ejemplo, los chats, que no van a leer ni a mirar el contenido que compartimos a través de WhatsApp, las notas de voz, las fotos, los documentos, solo lo que compartimos a través de esa red, dicen ellos y prometen que no lo van a leer ni a mirar, también la ubicación. Pero sí es un tema bastante complejo de entender, porque hay personas que, hay que entender, Ana, que no usan Facebook, si usan WhatsApp. Esas personas son las que están diciendo, yo por qué, que no estoy compartiendo información con esa red social, ahora lo debo hacer. No me interesa Facebook, no me interesa Instagram, solamente uso WhatsApp. Esa gente es la que más dudas tiene hoy. Seguramente. Y, finalmente, que tendrán la información de nuestro dispositivo móvil, la marca, el modelo, el operador. ¿Eso también es con fines publicitarios? ¿Por qué esta información tienen que saberla? Totalmente, Ana, porque definitivamente ellos al saber qué tipo de aparato usa usted, la resolución de la pantalla, qué tipo de cámara tiene, cuántas veces se conecta, la velocidad que usa de conexión, el operador que tiene, el sistema operativo. Todo eso, al final de la historia, son datos que el algoritmo de Facebook puede cruzar ahora con la red social Facebook y con Instagram para que el perfilamiento sea muy preciso. Quienes hacen campañas publicitarias en Facebook pueden recordar que uno puede comprar, Ana, audiencias de una manera detallada increíble. Usted puede hacerle publicidad a mamás solteras fitness en el norte de Bogotá. De esa manera es que lo logran hacer, con todo este perfilamiento de datos que al final de la historia les regalamos a las redes sociales. Entonces vamos a recibir bombardeo de publicidad, más del que ya teníamos. Así es que cuando usted visita, por ejemplo, busca en su buscador unos zapatos, un viaje, una marca de bicicletas o de carro, esa publicidad lo persigue, usted no se ha dado cuenta, por todas las redes sociales. Siempre ve avisos de esos zapatos, de esa ropa. Es por esto, porque se comparte la información entre redes sociales y plataformas que al final de la historia ese perfilamiento lo hacen muy preciso. Bueno, José, pues nosotros aquí acabamos algunas dudas que nos han compartido los televidentes para que ellos decidan qué hacer. Pero también tenemos que hablar de esas otras opciones que existen, de esas otras aplicaciones de mensajería y tal vez unos pros y contras de estas dos que son las que algunas personas están pensando en descargar quienes han decidido abandonar WhatsApp. Es Signal y Telegram. ¿Qué tal vez pros y contras, algunos que usted tenga de estas dos aplicaciones? Pues la que está más en vogue y que están recomendando más las personas es Telegram. Esa es una red social que existe más o menos desde el año 2011. Es una red social que tiene varias características interesantes. La más importante y, digo yo, chévere para uno de usuario, es que no permite las capturas de pantallas. ¿Usted le ha enviado alguna vez un chat con una captura de pantalla de una conversación de otra a través de WhatsApp? Que eso me parece una práctica bastante, digamos, discutible. Bueno, Telegram no permite hacer capturas de pantalla de los chats, lo cual es una cosa que a la gente le gusta mucho. Y Signal, que también tiene esa característica, tiene una aún superior. No almacena ningún tipo de información suya en la nube. Cuando usted cambia de celular, normalmente usted se lleva su WhatsApp de un celular viejo a uno nuevo, porque se conecta a la nube y baja todos los chats, todos los documentos, todas las conversaciones. Eso en el caso de Signal no ocurre. Este respaldo lo hace usted en su celular y de los chats que usted quiera. Hay un mayor control por parte del usuario de qué tipo de información se guarda y qué no. Por eso estas aplicaciones y opciones, que son muchas, una de las tantas que hay, son las que la gente más está mirando para pasarse dejando WhatsApp. ¿Alguna recomendación final, José? Pues, tengamos siempre claridad que esto ha venido pasando hace rato. Nosotros estamos entregando gratuitamente. Cuando usted cuenta dónde estudian sus hijos, que se fue de vacaciones, que compró un carro, que está en un restaurante, que se separó, que se ennovió, toda esa información que usted le está entregando a las redes sociales al final de la historia la usan contra usted mismo, o contra usted mismo no, la venden a terceros para con eso hacer publicidad y hacerle un seguimiento. Así que, tengamos control. Las mismas herramientas permiten controlar la privacidad y la publicidad. Controlémoslas, usémoslas también y hagámonos un poco más dueños a través de nuestra información. Controlemos un poco esa privacidad o lo que más se pueda. Pues, es Juscaro García, compañero, colega de Blu Radio y un experto en transformación digital. Gracias por aclararnos estas dudas, por darnos además esos consejos adicionales. En medio de esto, un tema un poco polémico entre los usuarios de esta aplicación. Gracias. Muy buen día. Gracias, buen día. Aleja.